El rodillo para bicicleta es el complemento perfecto cuando el clima o tu agenda no te permite salir a rodar en la carretera con normalidad. Pero el problema es que con tanto modelo en el mercado resulta difícil dar con el más adecuado. Por suerte son muchas las opciones de calidad. Opciones que van desde los modelos magnéticos convencionales a los más avanzados que son de equilibrio. Existen varios métodos para entrenar y mantenerse en forma, pero si es invierno llueve o simplemente queremos ejercitarnos en casa aprovechando los beneficios de montar una bicicleta, entonces estos rodillos son la gran solución. He aquí 5 de los más buscados y mejores rodillos para bicicletas del momento. Y si alguno de los modelos que verás a continuación llama tu atención, por favor recuerda revisar la descripción de este video, en donde encontrarás los enlaces directos a las mejores ofertas. Rodillo de bicicleta Ultra Sport Este modelo es uno de los mejores rodillos de bicicletas baratos del mercado. Un rodillo con función magnética totalmente adecuado para bicicletas con ruedas de 20 pulgadas y cambio de cadena. Elaborado en resistente a cero para proporcionar una plataforma sólida y con mayor estabilidad para tu adiestramiento. Cuenta con una resistencia ajustable de 6 velocidades mediante una palanca de cambio que se coloca en el manillar de la bicicleta. Al combinar los cambios de marcha con la resistencia mecánica logrará obtener un entrenamiento más real e inmejorable. El rodillo Ultra Sport es considerablemente firme para una total comodidad de uso y al mismo tiempo es muy conveniente de guardar o trasladar debido a su fácil y práctico mecanismo de plegado. Incluye un bloque elevador para la rueda delantera, lo que permite crear una nivelación de la posición a la conducción natural, con un rodamiento más silencioso. Rodillo de bicicleta FUELI Frente a los rodillos de bicicleta de soporte que son la mayoría en el mercado existen modelos de rodillo de equilibrio. Entre ellos se encuentra el FUELI 825995476. Este rodillo de equilibrio consta con una zona trasera ajustable con dos rodillos, apta para ruedas de 26 a 29 pulgadas, mientras que en la delantera se incluye un tercer rodillo para una rueda frontal. Esto genera una mayor libertad a la hora de entrenar y moverse sobre la bicicleta, aunque también es necesario un buen equilibrio para evitar accidentes durante el entrenamiento. Un diseño que evita el montaje y el desmontaje sobre el soporte y que también es más fácil de guardar, pues ocupa mucho menos espacio que los modelos convencionales. Como prueba de su calidad, el producto cuenta con una resistente construcción de aluminio y plástico ABS, así que su durabilidad es elevada. Lo mismo les ocurrirá a tus neumáticos, que se gastarán menos que en el rodillo de soporte convencional. Rodillo Elite Turno Lo primero que llama la atención del modelo Elite Turno es su diseño, con el que podrás lograr unas sensaciones aún más intensas. Frente a los rodillos más clásicos, este incluye un sistema de tracción directa, que requiere de retirar la rueda trasera e insertar el cadenado en el interior. A cambio tendrás una resistencia casi tan real como la de la carretera, que además puedes configurar al detalle. Una tarea para la que el rodillo incorpora un sensor de alta calidad, así como una conectividad Bluetooth y ANT Plus. Esto permite cargar tus rutas y hace el dispositivo compatible con diversos software dedicados a la gestión del entrenamiento. Por lo demás, el equipo tiene una alta calidad de materiales, tanto como para soportar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora y una potencia máxima de 1580 vatios. Así que es perfecto para los riders más potentes e intensivos. Así que es perfecto para los riders más potentes e intensivos. Recuerda revisar la descripción de este video en donde encontrarás los enlaces directos a las mejores ofertas de los productos que estamos analizando. Rodillo Unisky con soporte magnético Entrenar con tu bicicleta cuando llueve o no tienes ganas de salir es fácil si te haces con el rodillo Unisky TQJSU-1. Este soporte de tipo magnético tiene un funcionamiento muy fluido y te ofrece unas sensaciones similares a la de la carretera, dándote además una buena seguridad durante el uso. Este entrenamiento es adaptable a lo que necesites gracias al sistema de seis velocidades ajustables que integra el dispositivo. Para ello el rodillo incluye un selector que puedes colocar cómodamente en el manillar de tu bicicleta e ir ajustando conforme lo que necesites. También fácil es el sistema de ajuste de la bicicleta sobre el rodillo, para lo que se incluye un sistema de doble bloqueo para la rueda trasera, un montaje sencillo y que no araña ni daña la bicicleta. Para rematar el producto este cuenta con una buena estabilidad y su funcionamiento es muy silencioso. Rodillo de bicicleta Sportnear A la hora de entrenar con comodidad y sin salir de casa conviene recurrir a productos de calidad, como el rodillo de bicicleta Sportnear Y23-8600001. Hablamos de un dispositivo dotado de un sistema magnético de calidad que genera unas sensaciones estables y una gran fluidez a la hora de entrenar. Lo mejor es que el sistema incorpora 6 niveles de ajuste con los que podrás establecer el nivel de resistencia que más te convenga en cualquier momento. Respecto del montaje, este es muy sencillo, usando para ello una llave de cierre rápido, todo ello con un planteamiento compatible con ruedas de 26 a 28 pulgadas, siendo también adecuado para las bicicletas con neumáticos de tipo 700C. Para rematar el producto cuando acabes de entrenar no tienes más que plegar el dispositivo, pudiendo así guardarlo en casi cualquier lugar de tu casa, sin que ocupe demasiado espacio. Y con esto hemos llegado al final de este video. Esperando que te haya gustado, si ha sido por favor, regálanos un me gusta y considera suscribirte sobre todo si te gusta este tipo de contenidos. En Buenos y Baratos hacemos siempre nuestro mejor esfuerzo para mantenerte actualizado con los mejores productos y precios del mercado. Y recuerda que todos los enlaces a los productos mencionados en este video estarán en la descripción.